Estamos listos para ir con todo Vamos a sacar la garra azul Mañana uno de ellos le dirá adiós a la competencia Continúa este cuarto domingo de eliminación ¡Vale, control! ¿Quién se irá a su casa? Somos fuertes, buenas Vengo a darlo todo Azules y rojos ¡A toda velocidad! Llegó la hora ¡Bueno! Es domingo de eliminación ¡Buena batalla la que está liberando estos dos! Hexatlón, cuarta temporada Mañana a las 7-6 centro Por Telemundo